Hola amigos de KL, esta es la situación sísmica que se está generando en este minuto. Tenemos una situación compleja, vamos a revisar el mapa y vamos a dar la advertencia para los países que deben estar preparados porque la situación sísmica que se está viendo es muy probable que golpee las zonas hacia lo que es Latinoamérica, Centroamérica principalmente. Así que debemos estar muy muy alertas en estos días. Te saludo en este día ya 30 de julio finalizando el mes y te vamos a ir contando los detalles. Vamos a ir revisando acá el mapa como ustedes ven, tanto el del USGS como el mapa sísmico europeo para que se den cuenta de la actividad sísmica. Por ejemplo, como ustedes ven, en esta zona se está acumulando bastante energía en lo que es el área de Rusia, un 5.6. Luego tiene un sismo de 4.9 en el mismo sector y se mueve Japón con un 5.2 y varios sismos allí acumulándose la energía como ustedes ven en estos sectores. También en esta área hacia lo que es la zona de lo que es Indonesia, Barmanda. Tenemos toda esta zona con sismos, Tonga, Kerma de un 5.1. Pero esta actividad sísmica de acá es la que interesa y nos está generando movimientos hacia estos sectores. Como ustedes ven, ahí ya tenemos en Chile, en Chihuayán, en la zona del río Vío, un 4.0 este día de hoy. También un sismo en la zona de Bolivia, un 4.4 en Chayapata. También tenemos acá un sismo en el área de Perú, en Santo Domingo, un 3.8. Y como les dije, la zona centro es muy probable que comience con actividad importante. Y tenemos acá el 4.1 en Nicaragua y varios sismos que se están generando en la zona del Caribe. Por eso debemos estar muy, muy atentos. Nos vamos al mapa sísmico europeo. Como ustedes ven, la energía que está acumulada en este sector es probable que tengamos algo mayor. Así que hay que estar muy atentos a lo que es Chile, que está teniendo actividad tanto en la zona sur como en la zona centro y norte. Por lo tanto, deben estar muy, muy atentos, muy alertas. La zona de Argentina en el área norte y centro. También hay cúmulo energético. Pero principalmente el área de Chile está con mucha carga, como ustedes ven. Y debemos estar alerta en estos días. La zona del sur, en este caso de lo que es Perú, que está con bastante actividad sísmica. Tenemos toda esta área moviéndose también la zona centro, 4.6. Así que a estar pendientes. Y estas zonas, tanto Venezuela, Colombia, Ecuador, que hay que estarnos monitoreando. Recordamos que en Ecuador y en la zona de Colombia, en la frontera, está el volcán, en Cerro Negro. El Chile es, por lo tanto, estar pendientes porque está con una actividad magmática importante. Hicimos un video especial de ello para que lo revises acá en el canal. La situación sísmica en las costas. Centroamérica, como ustedes ven, con mucho cúmulo energético en varios países. Principalmente en la zona de lo que es Nicaragua, Honduras, Guatemala. Y como les decía, el área de lo que es la zona, en este caso de Puerto Rico. También República Dominicana y Las Vírgenes. Tenemos cúmulo energético importante de revisar. Y estos países estar atentos. Y también acá tenemos México, con mucha actividad sísmica en Baja California. California, lo que es Guadalajara, todo este sector con mucho cúmulo energético. Colima, todo este sector de lo que es Guerrero. La brecha de Guerrero a estar pendientes en el Estado de México, un 3.0. Es decir, empieza a generarse energía importante en las zonas de México. Hay muchos países que están de esta misma forma. Con la actividad muy alta, muy elevada. Prácticamente a la espera de algún sismo mayor. Estamos con situaciones también en las zonas de los volcanes. Tanto en Hawái, como en Islandia. Como ven ustedes acá, un gran cúmulo de energía en Islandia. Muchos volcanes activos. Así que debemos estar atentos. Lo mismo está pasando a las zonas de Europa. Miren la carga energética. Es decir, el planeta está pasando por una situación prácticamente crítica. Tenemos mucha actividad sísmica y el planeta en general y el cinturón de fuego en este caso está muy activo. Fíjense hacia las zonas de Japón, Rusia como les mencionaba, Indonesia. La situación está compleja porque tenemos muchos sectores que podría generar su movimiento fuerte. Como ustedes ven, estamos frente a una situación de una actividad que es muy elevada, muy alta. Por eso debemos estar alerta en estos días. Se puede liberar energía en cualquiera de estos países porque acá estamos revisando una situación compleja. Se está viviendo algo diferente a otras situaciones, a otros momentos en que muchas veces el cúmulo estaba en algunos países. Pero ahora, como ven, la energía está acumulada prácticamente en todo el planeta. Monitorear entonces, estar alertas. También hay en Mar Escocia 5.1 para que vamos revisando el reporte sísmico en general. Y debemos entonces monitorear todo. Lo que es Estados Unidos, el área de lo que es la Falla San Andrés también tiene cúmulo energético importante. Acá vemos la cantidad de sismos acumulados en esta área de San Diego, Los Ángeles, hacia lo que es San Francisco. Toda California, en algunas partes, está con un cúmulo energético importante. Vemos también la actividad sísmica hacia las zonas de Washington. Uno que otro sismo que se está generando allá son menores, pero también está la actividad generándose. Alaska. Por eso, te pido por favor, comparte este video. Y en estos días, principalmente, muy atentos en esta zona. Chile, muy alerta. Perú. Atención entonces. Con lo que se puede venir en estos días, estamos con carga energética importante a estar pendientes. Así que, alerta ahí con estos países. Y comparte el video. Recuerda suscribirte al canal y presiona la campanita para estar al día con las noticias. Síguenos en nuestro otro canal, KLT lo dice.